Algo clásico, algo bonito, algo para iniciar en esta bonita noche. ¡Vámonos! Esto nos dice sí. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Sonido sensación mora. Vamos y caballeros, ingeniero de luces. Luces románticas para todos ustedes. ¡Una rica salsa! Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. ¡Cómo dice! Desde el piñón de los baños. Sensación mora. Proyecciones Periquito. Vamos a continuar, damas y caballeros. Esta es nuestra segunda participación, señores. ¡Bienvenidos! ¡Cómo dice! Sonido sensación mora. Vamos a bailar todo mundo. Al centro de la pista. Ese día me borraste el corazón. Desde el piñón de los baños. Sensación mora. ¡Qué bonita salsa! ¡Ahí viene el sentimiento, señores! ¡Proposito no es secreto! ¡Perdóname por no decirte que... ¡Ahí estamos en un especial! ¡Para Armando Ramírez! ¡Toda la artillería pesada! ¡Ahí en el piñón de los baños! ¡Sí, señores! ¡Los de Tepito! ¡Del Tianguis! ¡De Chopo! ¡Y la banda de Peralvillo! ¡Petrocenía! ¡Los nenes peñón de los baños! ¡Sí, señor! ¡Colombia chiquita! ¡Cómo dice! ¡Perdóname por no mostrarte todos mis defectos! ¡Salsea! ¡Ahí estaban los bellacos! ¡Se chiman! ¡Los Coca-Colos de San Juanito! ¡La banda de Maravillas! ¡Y la Benito Juárez! ¡Sonido Latín! ¡Argenis! ¡Desde el Metro Musqui, Catepec! ¡Morelos! ¡Para el David! ¡Pestañas! ¡Y todos los locos de Estapalopa! ¡Bario 13! ¡A la San Felipe de Jesús! ¡Para Sonido Latina! ¡Desde Los Ángeles, California! ¡Hací una foto en los surcentros! ¡Ahí está para todo el estado de los divorciados! ¡Producción de San Parito Junior! ¡Ahí está para todo lo que dice San Juan Coca-Cola! ¡Dime si recuerdas el viaje que hicimos! ¡Y si lo recuerdas! ¡Dime siéntame el diablo! ¡Sientes lo mismo! ¡Hoy si no quiere decir que nos perdimos! ¡Pero yo sé que adentro de tu río todavía sigue vivo el sentimiento! ¡Qué bonita salta! ¡Y él nos unió! ¡Yo sé que de... ¡Ahí está para la familia delgado! ¡Porque a mí! ¡Porque a mí! ¡Porque a mí! ¡Porque a mí! No puedo respirar sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento Dicen los de Tepito, de Tianti De Choc y la banda De Peralvino, de Cianía Que te canta el cumplea Yo te juro Que vas a reír Como de Castillo de Abuelo Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si no Ya nos sintonizas, ya nos acompañas Y aún sientes lo La gente bonita del Peñón de los Ángeles La gente de la Mocterrumba Bien presente, Luisito Zacarín La mía sigue vivo Bienvenido El primer día nos va Yo sé que dentro se te muere el corazón Una vez Dime que no Nada más y nada menos Para mi gente del Peñón de los Ángeles Venados de Transilvania ¿Cómo dicen? Ahí está por el famoso Alastas Chen Chen Y la banda de las láminas Peñón de los Ángeles ¿Cómo no? Ahora que estás sola dime Dime si me echaste menos Solo sensación mura Ya presente mi gente bonita del Peñón de los Ángeles ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? No puedo respirar No puedo respirar Se va la salta Se va la salta Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer